La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió inhabilitar en las últimas horas a cuatro exmiembros del Instituto Nacional de Prevención del Magisterio Imprema por el delito de abuso de autoridad. Entre ellos se encuentra el diputado virtual por el Partido Libre, Edgardo Cazaña. En ese sentido se ha pronunciado este miércoles el dirigente magisterial Onancalix, manifestando que la condena de la autoridad judicial lleva nombre y apellido. Se ha comunicado anoche de manera sorpresiva, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una resolución en contra de los compañeros Oscar Recarte, Edgardo Cazaña y otros compañeros que formaron parte en aquel momento del directorio del Instituto Nacional de Prevención del Magisterio Imprema. Compañeros lo que hicieron en el año 2010 fue revalorizar la jubilación y la pensión. ¿Qué significa esto? Compañeros que eran groseros, que ganaban dos mil lempiras. Lo único que hicieron los compañeros fue revalorizarles para que ganara entre tres mil y cuatro mil lempiras. ¿Acaso eso es un acto de corrupción? ¿Darle más dinero a los compañeros que ya están jubilados? Los relatos señalan que los ex directivos de Imprema en el 2010 aprobaron una modificación de las pensiones y jubilaciones por un monto de 100 millones de lempiras. No obstante, el directivo del primer colegio profesional hondureño de maestros Prigma considera que sus compañeros lo único que hicieron fue revalorizar el valor de las pensiones. Además, Calix destacó que en ese entonces se contaba con un directorio en el que participaban también miembros del gabinete de gobierno. Qué pena, sinceramente, que la justicia se siga aplicando en este país de acuerdo a como le conviene a unos afectando a otros. Yo le pediría a la corte cuando van a inhabilitar a Vilma Morales, que cometió el claro abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, que siendo la directora de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, también se convirtió en interventora de imprema. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es una dedicatoria para compañeros que hoy se mencionan que pueden llegar a la Secretaría de Educación y que además de eso han ganado una diputación y lo que temen es que van a llegar a hacer las investigaciones contra aquellos que han venido dilapidando los fondos públicos del pueblo hondureño. Los imputados son Alfonso López Guillén, César Augusto Ramos Cáceres, Óscar René Recarte y Edgardo Cazaña. Son considerados coautores de un delito consumado de abuso de autoridad agravado en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras, por lo que la Sala Penal les impuso a cada uno de los mencionados la pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo de seis años. Además, se suspendió la ciudadanía de los acusados por el tiempo de la pena principal. En Cámara, Javier López para Canal 6, les informó Gemma Hilera.